Nadie quiere poner en libertad, solamente solicitan un celular de prisión preventiva. ¿Un año? No especifica el tiempo. Una medida de coerción, a los fines de que la imputada se presente a todos los procesos. ¿De qué cierto abogado que su cliente no tenía... Bueno, sobre eso no se dio licencia. No, no, nosotros no nos vamos a referir sobre ese tema, pero ella sí andaba con su licencia. Tiene todo correcto. ¿No está correcto? ¿El seguro y todo? Todo. Tiene su seguro, el cambio. ¿Las expectativas que tienen ustedes en todo este proceso? Bueno, los videos hablan solos. Ahí se ve que ella la estaban persiguiendo, un vehículo. Y en ese momento de persecución que tenía el vehículo, ella dobló en esa calle y precisamente se encontró con esos señores que estaban jugando dominó en la calle. Que no era en la acera, en la calle. Ahí mismo, al ella doblar, no tuvo tiempo porque iba presionada con un vehículo detrás. Eso es lo que nosotros sabemos y podemos hablar. Según las versiones, dice que ella la estaban persiguiendo porque había chocado a esa persona. ¿Qué de cierto hay? No. Hay un video donde esas personas se juntan con ella. En el roce, el carro de ella se le fue el espejo lateral derecho. Y ellos se lo entregaron en el video. Se ve cuando le están entregando el retrovisor. No, no, no pasó nada. No fue un rayón. Ella se fue y ellos comenzaron a perseguirla. Al ella no conocer quién la está persiguiendo, eso fue lo que motivó que ella doblara rápido en esa calle. ¿Su nombre cuál es? No, 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 no. ¿Qué cosas que tienen ustedes en torno a este proceso? Bueno, soy la licenciada Mito Domínguez, representando a la familia del señor Samuero Zanacosta, que es el fallecido. Yo llegué un poquito tarde, para ser honesta, pero se suspendió para que ella pueda suplir al tribunal un presupuesto de arraizgos en el país. Porque hay una parte que dice que ella viaja, otra parte que dice que ella no viaja. Pero mientras tanto está detenido y lo que esperamos es tres meses preventivos hasta que podamos presentar, porque acuérdate que es una medida que ahora mismo no presentamos más que el hecho es fácil. Ella atropelló, mató y huyó. Eso es lo que estamos presentando. Ahora mismo no podemos presentar ni video, ni documentos, solamente el hecho. Y a ella se le ocupó en sus manos el vehículo que causó la muerte de mi representante. Y a ella se le ocupó un carnet de aprendizaje vencido y sin una persona al lado, con un estipulado al lado 41, y el 63, que tiene para portar un carnet de aprendizaje, tiene que andar con una persona, con una licencia, para que te represente y te guíe en cualquier proceso en el caso. Mire, la parte de la defensa está alegando que no es necesario la prisión. En el caso de ella sí. Te voy a decir por qué la prisión para ella es obligatoria, por así decirlo. Ella emprende la huida. Una persona que se da la fuga no es dada a confiar de que va a llevar un proceso cuando sea citada. ¿Qué me garantiza a mí que ella no se vaya del país por un aeropuerto equis? Entonces, ella no es partícipe a que se le dé una pena blanda, como diríamos en términos, sino del 226, la número 7, consistente, prisión preventiva. La persona que se encuentra en estado muy delicado en el hospital Darío Contreras que se le impongan la medida de acuerdo a nuestra normativa procesal penal, el artículo 226, el inciso número 7, que trata sobre la prisión preventiva. Esperamos que el Ministerio Público también haga su investigación porque en este caso ha sido un hecho que ha conternado al pueblo dominicano. La barra de defensa dice que no es necesario una prisión preventiva. ¿Ustedes defenderán la prisión preventiva como huida de la fiscalía? Bueno, nosotros trataremos de probar que esta persona, además de cometer el hecho, emprende la huida. Además, se supone que la ley 63-17 contempla que una persona que tiene un carnet de aprendizaje el cual ella lo tenía y ha vencido, debe de conducir con una persona que porte una licencia de conducción. ¿Qué contempla la ley para este tipo de casos? Bueno, vamos a solicitar que la prisión preventiva mientras se sigue la investigación y el destino del caso. ¿Y a fondo se contempla a qué podría enfrentarse ella? Bueno, lo cargo de que vaya a prisión, que puede ir a prisión. ¿El expediente del Ministerio Público ¿cómo lo gotificado? Bueno, lo gotificado como un homicidio, al principio se ve como un homicidio involuntario, pero por las agravantes del caso lo convierte en un homicidio de un homicidio. ¿Su nombre cuál es? La licenciada Agustina. Gracias.